Bueno, pues escribí dos cosines que ahora os quería leer, lo bueno si breve decía Gracián, dos veces bueno y muchísimas gracias por estar aquí, también a la gente de vuelta abajo que son una auténtica maravilla, Pepe y compañía, gracias amigos, sois de esencia de música y chapó, gracias por estar hoy también aquí. Bien, buenas tardes, agradezco de corazón el detallazo que ha tenido conmigo la Asociación de Estelería de Carreño al otorgarme la Marañuela de Oro 2011, me siento muy halagado por ello, viajo mucho y canto todo lo que puedo, en todas las ocasiones, como la mayoría de cantasinas y cantasinos hacen, presumo de cantar, al final resulta que la Asociación de Hostelería, por hacerlo, me premia con esta Marañuela de Oro 2011, que solo tiene un inconveniente, no va para mojar, en serio, estoy muy agradecido, cantas, es tan nuestra la Marañuela, perfume de cantas, alegría de los sentidos, embajadora de los sentidos, embajadora de los sentidos, embajadora de la dulzura, esta distinción, se la quiero dedicar a las personas, algunas ya no están, que han tenido y a las que hacen de su vida diaria, un paso más, como dice mi canción, esta que va a salir pronto, en el disco, un paso más para disfrutar la vida, un paso más, que no te cuenten mentiras, que nada está perdido mientras vivas, apúntate a las ganas de vivir, no se olvidéis que andás, un paso más, tu sonrisa es la mía, un paso más, y que muera la melancolía, resiste con la mar empravecida, resiste, que al final vas a ganar. Se la dedico a los que no se ríen, se la dedico a los que quieren contagiar alegría, brindo por los que quieren divertirse y pasarlo bien en estas fiestas, se la dedico, muy pretenciosamente quizás, a los que quieren ser siempre mejores personas, se lo dedico a mi amiga María Mora, que hizo de los días de su vida, un paso más, ahora sigue dando los días, en otras tierras, me quieran, que nos mire, que no nos cansemos de echar juntos la regla, que sigamos teniendo los brazos abiertos para quien quiera estar con nosotros, que sigamos teniendo este peculiar sentido del humor que tenemos los cantasinos, que sigamos cantando, no dejéis nunca de cantar, que nuestro grito siga siendo avante, patrón, avante, amigo viejo, que estas fiestas sigan trayendo moces y galanes que digan, fui al Cristo que enamoré, quiero enviar un entrañable recuerdo a quienes me precedieron en la Marañola de Oro, con un recuerdo muy especial para mi amigo Amando Prentes, que hizo de los días de su vida, un paso más, Candás, viva la fiesta, viva el Cristo de Candás, muchísimas gracias. Nuestro presidente Dólog le hace entrega de la Marañola. Muchas gracias y hasta el año que viene.